El señor Richas y Fuentes, de la Dirección Regional de Salud Ambiental y responsable del trabajo de identificar qué playas tan actas para los bañistas en esta temporada de verano 2019, nos saluda de la labor que realizan los profesionales de la salud a lo largo de todo el litoral del departamento Iqueño. Estamos llegando a Chincha, el día de ayer hemos estado en Ica haciendo la visita a las piscinas de la zona, el día de hoy lo vamos a hacer por acá, el día lunes vamos a estar por Pisco. Quien le habla es Richas y Fuentes, yo soy a cargo de la Dirección Regional de Salud Ambiental, entonces mi trabajo como Comprender es un trabajo regional y mi idea es coordinar con todas las unidades ejecutoras que tienen al área también, el área de salud ambiental para hacer un trabajo en conjunto. Créanme que la idea es supervisar ese trabajo de cerca para que esto sea viable y sea beneficioso para la comunidad de Chincha, de Pisco, de Nazca, de Palpa y de Ica. La intención es esa, la preocupación de nuestro presidente regional, el ingeniero Javier Gallegos, es eso, estar directamente trabajando porque nosotros no hemos venido como funcionarios a ponernos la corbata y a sentarnos en una oficina. Yo soy chinchano, ustedes me conocen, la intención es avanzar el trabajo y salir a caminar con el equipo técnico, con los ingenieros y la apertura es para apoyar a toda la población y esa es la idea. Hoy día estamos en las cinco playas de Chincha, luego vamos a hacer una supervisión inopinada a las piscinas autorizadas. Créanme que mi preocupación es los niños, porque ahorita empiezan las academias de natación, empiezan también el tema de algunas piscinas privadas y la importancia de tener la salud ahí es evaluar la piscina, sobre todo que esté el agua apta para que ellos puedan bañarse, sobre todo en esas academias de natación. Vuelvo a mencionarles que nosotros en los celulares hay un aplicativo que es de verano saludable, descárguenlo automáticamente de su celular, busquen la playa donde van a ir, busquen la piscina a la que quieren ingresar y ahí va a salir automáticamente porque esto se carga semanal, ya, se carga semanal y acá dice, no, playas no saludables, playas saludables, piscinas saludables y piscinas no saludables y simplemente ustedes van a poder ver si pueden entrar o no, ¿ok? Esa es la idea. El adjetivo también es que las personas puedan saber cuáles son los lugares apropiados para evitar todo tipo de enfermedades infecciosas, bacterias, como la que se conoce actualmente, esa bacteria como el cerebro, que está asustando a muchos padres y familias, sobre todo en la capital. Miren, si bien es cierto, por nuestro lado es la evaluación del agua. Nosotros tenemos que ver si esa agua es viable o no, o acta para el ser humano, pero estamos sensibilizando a los empresarios para que hagan la muestra independiente, para ver si tiene algún tipo de excremento o algo que pueda dañar a los niños o lo lleve a este tema de la meba como el cerebro, es la intención, ¿no? Sensibilizarlos para que ellos lo hagan, ¿no? Igual en la playa, no solamente vemos si el agua está acta, sino vemos si la playa está limpia, si hay basura, si no hay basura, si cuentan con baños. Y luego vamos a venir también a trabajar en conjunto con las municipalidades para ver si la manipulación de alimentos que tienen para la venta es de buena calidad o no. Esa es la intención. ¿Están coordinando directamente con las municipalidades que pertenecen a las playas para poder hacer? La municipalidad ejecutora, que es el Hospital San José, que está ahora con la dirección del doctor Carlos Navea. Segundo, con la unidad de salud ambiental también del hospital. Las municipalidades, como ve también está la gobernación presente, y este es un trabajo en conjunto. Es un trabajo donde tenemos que trabajar todos en equipo, porque esto no es una gloria para una persona, sino es un trabajo en conjunto. Y esto no es para beneficio de nosotros, sino para beneficio de la población. Esto tiene que quedar muy claro. ¿Se anuncia para la próxima semana el lanzamiento oficial del programa? La intención de nosotros es hacer la apertura de las playas con un lanzamiento. Me dicen que posiblemente sea el día jueves. Yo quiero hacer extensiva la invitación una vez más a los empresarios que se sumen a esto para poder inculcar a la gente, de repente con merchandiser, con cosas, de repente por ahí gimnasia rítmica en la playa, qué sé yo, tenemos que impulsar también, mediante otras áreas, el tema del cáncer de piel y otras cosas más que van de la mano con la salud. Esa es la intención. Por eso necesitamos el apoyo mucho del empresariado, que se quiera sumar a esto con libertad y apertura para ellos, porque este es un tema para la comunidad. No es para nosotros, es para la comunidad. Y esa es la intención. ¡Gracias!